Cómo cambiar el servidor de actualización horaria en Windows 11. Hay que pulsar las teclas de Windows y R al mismo tiempo. Escribimos en el cuadro de ejecutar timedate.cpl. Lo que tenemos ahora en pantalla son las propiedades de fecha y hora. Necesitamos ir a la pestaña de hora de Internet. El servidor está configurado para sincronizarse con time.niss.gov, pero podemos cambiarlo si hacemos clic en el botón de Cambiar configuración. Selecciona otro servidor. Después puedes hacer clic Actualizar y luego en Acepta para salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!